Buenos días, soy Tenis Santiago, soy la madre de Silvia Martínez Santiago, asesinada por ETA el 4 de agosto de 2002. Os voy a dar dos nombres, uno de ellos es Oscar Celarain Ortiz y el otro es Andoni Otegui Eraso. Estos dos son los asesinos de mi hija, ¿vale? Y me quería dirigir en este vídeo a lo que tenemos como ministro del interior, a Marlaska. Que voy a suprimir la palabra grande, ¿vale? Porque la palabra grande de este señor no le viene grande, le viene enorme. El 12 de octubre de este mismo año, mientras felicitaba a la Guardia Civil con una mano, con la otra mano, firmaba el acercamiento de Andoni Otegui Eraso, uno de los asesinos de mi hija. Mire, voy a intentar dejárselo o explicárselo, porque veo que es usted algo corto. Mire, a mi hija la asesinaron por estos colores. A mi hija la asesinaron por ser la hija de un guardia civil. No ha tenido usted en cuenta, antes de firmar el acercamiento de este asesino, que yo no volveré a ver jamás a mi hija, que yo no volveré a abrazar jamás a mi hija, que yo no volveré jamás a abrazar a mi hija, que yo no volveré jamás a ropar a mi hija, que cuando yo cierro la puerta de mi casa, por las noches, mi hija no está dentro. Eso no lo ha tenido en cuenta usted, ¿verdad? No podía ser de otra manera. Cuando lo que nos gobierna en este país son narcisistas, son fascistas, son sectarios y son dictadores, como ustedes, no podía esperar otra cosa. Pero mire, se lo voy a explicar, se lo voy a decir claro. Pero, para mí, y digo para mí, como madre de Silvia, quien beneficia, quien aplaude, quien le pasa la mano a los terroristas, a los asesinos, quien es capaz de bajarse los pantalones como lo ha hecho usted, para mí es tan cobarde, tan asesino y tan hijo de puta, como quienes aquella tarde activaron aquel coche bomba. Y ahora usted, ante esto que estoy diciendo, tiene la opción de querellarse contra mí. No tengo ningún problema, es más, hágalo. ¿Queréis encontrar una madre a la que los asesinos de ETA se la arrebataron de manera brutal? Hágalo. Y tendré la ocasión de decirle en su cara que yo, como madre, siento el mismo asco, el mismo desprecio y que para mí es usted lo mismo que los dos asesinos de mi hija. Y de hecho esto, quiero dirigirme a lo que tenemos como presidente del gobierno. ¿De dónde ha salido usted? ¿De dónde? No me lo puedo creer. Que usted, que solo sabe mirarse al espejo porque no sabe hacer otra cosa para salir mono en la tele, ¿verdad? Que usted haya hecho con España lo que ha hecho. La ha destrozado por completo. Ya no sé qué más le queda por hacer. Porque ahora ya vamos a tocar el poder judicial, ¿verdad? Ya no le queda nada más, ¿verdad? Se lo advertí y se lo dije. No, me voy a callar. Es usted un miserable. Es usted lo peor, lo peor que ha podido parir su madre. Mira, qué vergüenza, qué vergüenza más grande, Dios mío. Y usted tiene hijas, tiene dos, ¿verdad? Qué vergüenza. En fin, esto es lo que tenemos en este país. Y yo apelo y pido que no nos callemos. Dicho esto, viva España y viva la Guardia Civil. Muchas gracias. Gracias, presidente. Esta proposición no de ley que nos traen hoy me confirma que la hipocresía no tiene límite. Ustedes dicen aquí, en su proposición, que rechazan la violencia. Pero cuando los de Bildu decapitan una estatua del rey en Navarra, callan y otorgan y siguen gobernando con ellos. Ustedes no tienen autoridad moral para hablar de delitos de odio cuando negocian con quienes no condenan el asesinato de mi hermano Alberto, ni de su mujer Asen, ni del padre y el hermano de Jaime Mateo, ni del hijo de Toni Salvá, ni el de las sobrinas y el hermano de José Alcaraz. Todos diputados aquí presentes. Se les debía caer la cara de vergüenza a los socialistas por aplaudirle a Bildu delante de nosotros, víctimas de ETA. Les pregunto ahora a los de Bildu cuándo van a presentar una iniciativa que condene el terrorismo de ETA y defienda a sus víctimas de los delitos de odio pasados y presentes. ¿Por qué no se lo exige este gobierno en vez de negociar con ellos la reforma laboral? Y usted, señor Sánchez, la próxima vez que dé la gracia a la portavoz de Bildu, acuérdese que fue condenada por apología del terrorismo, por defender a la organización terrorista ETA y a sus integrantes. Esa organización a la que usted llama banda y esos terroristas a los que llama presos vascos y por los que sufre profundamente cuando se quitan la vida. Cuánta hipocresía. ¿Cómo vamos a esperar que en esta Cámara se prohíba la expresión presos políticos vascos para referirse a los terroristas de ETA si el presidente del Gobierno los blanquea? En este hemiciclo, señorías, se permite la humillación de las víctimas del terrorismo y ustedes lo consienten. ¡Qué indignidad! Ya que hablan de fanatismo, ¿van ustedes a hacer una iniciativa para denunciar el odio que sufren quienes se enfrentan a ETA en el País Vasco y Navarra? Por supuesto que no. A Bildu no se les tose. No le vayan a quitar la silla en la que se sienta Sánchez gracias a esos cinco votos que tan indignamente les sostienen. La agenda del odio en el País Vasco y Navarra la marca Bildu contra la policía, la Guardia Civil y las víctimas del terrorismo. A ver si tienen ustedes valor de escribirlo en su propuesta. Además, ustedes, se ve claramente su doble vara de medir. Votaron en contra en el Parlamento Europeo, los socialistas, contra investigar los 370 crímenes de ETA que siguen sin resolver. Y también votaron a favor aquí, en el artículo 578 del Código Penal, en el que se condena el enaltecimiento del terrorismo. Yo he sufrido esos homenajes cuando el alcalde de Villaba brindaba y dedicaba las fiestas del pueblo al asesino de mi hermano y su mujer. ¿Saben ustedes dónde está ahora ese terrorista? Pues más cerquita de su casa. ¿Por qué, señor Manlaska? ¿Eh? Para que cuando se transfieran las competencias penitenciarias lo pongan en la calle, qué caros nos van a salir a nosotros, las víctimas de ETA, los apoyos a Sánchez. ¿Por qué nos citan aquí todos los delitos de odio? ¿Por qué solo le preocupan aquellos que les ofenden a ustedes y no los que nos ofenden a todos los españoles? Estamos aquí para acabar con la barra libre que este gobierno permite a quien humilla. No solo a las víctimas del terrorismo, sino a la policía, a la Guardia Civil, a las Fuerzas Armadas, a los órganos constitucionales y a la corona. ¿O es que quemar fotografías del rey no es un delito de odio? ¿O es que dejar a nuestra Guardia Civil con carteles que dicen tú eres el virus, no es fanatismo? ¿Dónde está el gobierno mientras diputados de Bildu llaman nazis a nuestros policías? ¿Ese odio no cuenta? ¿Van a incluir en esta iniciativa las amenazas contra el juez Manuel García Castellón por pedir la investigación de Pablo Iglesias? ¿O eso no es delito de odio porque perjudica al vicepresidente? Si aceptan nuestra enmienda que equilibre y enriquece su propuesta, demostrarán que defienden los derechos de todos los españoles. Si no, se retratarán como lo que son, esclavos del nacionalismo y de la extrema izquierda, que solo han traído odio y miseria moral a España. Sean valientes, señorías socialistas. Acaben con los delitos de odio, pero con todos, y no excluyan los que no les duelen. Cuando lo hagan, les creeré. Mientras tanto, sigan callando y mirando para otro lado cuando ven que queman banderas de España y nuestra Constitución, por la que ha dado su vida mi hermano Alberto, su mujer Asen, y tantas víctimas del terrorismo, tantas como ese libro que tan dignamente lee mi compañero Adolfo Suárez cuando suben a esta tribuna los herederos de ETA. Muchas gracias. Muchas gracias.